Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, yo aquí saludándolos y deseándoles lo mejor este día jueves 31 de marzo, último día del mes Pues fíjense que ahora voy a hacer algo rápido Este se va a tratar de una ensalada de pollo, o sea de pechuga de pollo Pero de esta que ya viene enlatada Esta solo se va a abrir, se va a escurrir, a botarle todo el líquido que trae Y se va a hacer con zanahoria, granos de maíz y apio Ahí tengo ya el apio picado También va a llevar mayonesa y un poquito de pimienta molida Van a hacer, esta ensalada se puede comer con tostadas Que aquí están las tostadas O con pan de rodaja Entonces esta va a ser la cena de ahora Es una receta rápida y fácil de preparar Si usted quiere hacerla de pollo o de pechugas que usted tenga Usted las puede cocer primero con ajo y sal Y unas hojitas de laurel y las puede hacer de pollo, ¿verdad? Pollo, pollo Este es pollo, pollo, pero viene ya enlatado, ¿verdad? Entonces de eso se va a tratar la comida de ahora Como más o menos cena Porque ya esto va a ser cena Entonces yo voy a ir poniendo todo acá En este traste Ya cuando yo tenga todo ahí Pues les voy a enseñar Porque tengo que colar primero las Las pechugas, o sea el pollo Y otra cosa que les iba a decir Que aquí se tiene que lavar Yo siempre les lavo Antes de abrirlas Siempre les lavo aquí Con bastante agua Y estregarlas por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces ahorita manos a la obra Y ahí les voy a enseñar O les voy a ir enseñando El paso a paso Bueno, como podrán ver Pues yo aquí ya tengo el Pollo o la pechuga, ¿verdad? Le puse otra latita Porque vi que era poquito Y como esta va a ser la cena Entonces para que Rinda o alcance Pues le puse otra latita de De pechuga Ya esto va colado No lo tiene que enjuagar Solamente Este Colado Miren Se hace así Se ve como que fuera pescado Pero no es pescado Es pechuga de pollo Y ya tengo aquí la zanahoria Que se la vamos a poner Se va a hacer así Ahorita le voy a poner El ¿Cómo se dice? El maíz Y el apio Miren Bastante apio El apio No importa la cantidad De apio Si usted tiene Apio Le puede poner Lo que usted quiera Entonces ahorita Usted va a mezclar Bien, bien Mezclado Ya que se haya mezclado Todo Todo Entonces ya le va a poner La Mayonesa Ahorita le voy a poner La mayonesa Y le voy a poner La pimienta Y ahí van a ver Ustedes El resultado Final Bueno Este ha sido El resultado final Así ha quedado Esta ensalada Después que se termina De hacer Se pone al refrigerador Y ya cuando se va a servir Pues hay que sacarla ¿Verdad? Porque es una ensalada fría Y ya les dije Que con tostadas O si ustedes quieren Con pan de rodaja O con Galletitas Simples Es Bien buena Esta Receta Y Económica La puede Disfrutar Con un café Con un refresco Con una soda Con lo que usted quiera Bueno Entonces Creo que hasta aquí Voy a llegar Con esta receta Espero les guste O Algo que les quería decir Que la tienen que probar Para ver Como les ha quedado Con La mayonesa Y si ustedes Creen que Le falta un poquito De sal Le pueden Agregar un poquito De sal Bueno Pásense una feliz Tarde Y una feliz noche Y ahí pues Me van a oír O me van a ver En el próximo video Adiós Adiós Bye bye Cuídense ¡Gracias! Tarde Gracias por ver el video.